Yo he estado mirando toda la discografía de esta chica y no habla de pasteles, por lo tanto yo hoy estoy tranquilo. Pero una cosa sí que, para sacar un poco de esta, como son Navidad y esas cosas han venido todos estos chicos, pues he pensado, yo que había paraguas, vamos a hacer que lluevan caramelos. Esto es muy de la cabalgata. Sí, claro, como de los reyes, vamos a hacer que lluevan caramelos. Entonces, tú tienes, vamos a hacer un concurso tú y yo, a ver quién recoge más caramelos. ¿Ah, sí? Vale. Que tire los caramelos. Venga. ¿Dónde están? ¡Que lluevan caramelos! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Ya! ¡Cogis! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero es esto! A ver, a ver, a ver, vamos a ver el recuento. Pero oye, esto se ha sustituido mal. Es verdad, si estuviéramos en Zaragoza serían adoquines, hubiéramos muertos. Yo creo que Gary Halliwell gana, ¿eh? A ver. Mira.